Como sabemos, el servicio gratuito de Google Fotos dejará de ser muy gratuito. Comienzan a establecerse los límites y desde que recibimos esta noticia y sobre todo que ya está ejecutándose, se buscan las alternativas, como siempre, y una de esas es Amazon. Sí, también nos ofrecerá su servicio de almacenamiento de fotos y videos en la nube y si tienes cuenta de Amazon Prime, este video es más acercado para ti. Voy a mencionar desde este punto que si no tienes cuenta de Prime, solo cuentas con 5 GB de almacenamiento en la nube de Amazon, que no es mucho realmente. Pero si tienes Prime, puedes tener el almacenamiento ilimitado de fotos y 5 GB para video. Cabe mencionar que esta aplicación o servicio está asociada también con Amazon Drive, así que si ya lo utilizas para otro tipo de documentos, estos 5 GB son compartidos, lamentablemente. A menos que tengas Prime. Y eso es algo bueno porque cada vez vemos que Prime no es solamente obtener tus envíos gratis o Amazon Prime Video. Tenemos también Amazon Gaming y todo por la misma renta mensual. Entonces, vámonos a las aplicaciones que tenemos en Android, iOS o en PC. No como servicio web, sino como aplicación directamente para obtener esta aplicación. Simplemente hay que ingresar a la web de Amazon. Y listo. Estaré poniendo las dos. Y también como inicio, aquí les estoy poniendo lo que cuesta rentar más almacenamiento. 100 GB, que es lo más popular según esto, 1.99 dólares por mes o 6.99 para 1 terabyte. Yo como pueden ver, ya se me están acabando los 5 GB. Ok, got it. Siguiente. Crea tu primera copia de seguridad. Notas de versión, actualizaciones, ok. Y aquí podemos comenzar a subir todas las fotos, al menos esto desde la aplicación de escritorio. Mi plan 5 GB, copia de seguridad de fotos 323, copia de seguridad de videos 59, es lo que tengo hasta el momento. Fotos, incluso aquí me las divide por año. La copia de seguridad aquí está. No he creado ninguna copia de seguridad. Y puedo descargar las carpetas o los álbums que quiera. Bueno, que tenga guardados en Amazon. Como ven, no hay mucho que ver en el inicio. Por pausar todo, quiere decir que ya no se estarán sincronizando lo que tomes con tu teléfono y la aplicación. Aquí en preferencias tenemos notificaciones, abrir Amazon Fotos al iniciar, cargar archivos ocultos. Aquí puedes ocultar archivos si quieres separarlos de la galería general. Activar sincronizaciones, el ancho de banda utilizado y proxys. Ok, no nos vamos a meter mucho en eso. Dentro del tiempo que he utilizado la aplicación de Amazon Fotos, obviamente no está, creo yo, al nivel cercano de un Google Fotos. Hay que decirlo, tal cual. Pero dentro de sus similitudes, por ejemplo, al poder crear álbums compartidos. Yo aquí puedo crear un nuevo álbum. Voy a poner compartido. Siguiente. Seleccionar las fotos que quiera seleccionar. Lo creamos. Se están cargando. Y lo vamos a compartir con otra cuenta. Podemos mandarlo. Aquí se lo voy a mandar. Si tienes un evento familiar en el que te tocó estar encargado o encargada de tomar las fotografías y todos te están pidiendo que las pases y se las estés pasando. Y bueno, la ventaja de esto también es que te las sube con alta calidad. En Google sabemos que hay dos versiones. La calidad máxima y la alta calidad. En fin, el asunto es que en Google, para tener ese almacenamiento ilimitado que presumió en algún momento, teníamos que subirlos en alta calidad. Que bueno, sí reducía considerablemente. Lo comprobé bastantito la calidad. Citlali me acaba de confirmar con el link que le pasé que puede ingresar sin tener que iniciar sesión en Amazon. Por eso les digo que perfecto para esas situaciones familiares. Otra de las similitudes que nos podemos encontrar es el reconocimiento facial. Ya ven que en Google nos hacía la separación de si buscábamos en qué personas se encontraban en cuántas fotos o incluso por fechas. Es algo que Amazon Fotos también sabe manejar. En la cuestión de la búsqueda, sí nos podemos dar cuenta que es un poquito tedioso o un poquito arcaico. Nos aparecen las carpetas que tenemos en el teléfono, por ejemplo, al momento de descargarlas. Y en la búsqueda, sinceramente, en la detección de rostros no la he encontrado. Entonces, sí le falta. Definitivamente a esta cosa le falta. Si yo quiero abrir una foto, me manda al navegador. Y aquí está directamente. Mis fotografías. Este es el navegador. Pareciera ser que podemos añadir fotos directamente desde el navegador. Y de hecho, el servicio web pareciera ser un poco más intuitivo y más fácil de buscar las cosas que en la propia aplicación. Quizá les falta avanzar en la parte de la aplicación. Pero, bueno, si nos vamos a este servicio web, vamos a subir, por ejemplo, una miniatura que tenemos aquí. La carga. La carga muy rápido. Y listo. Y de hecho, creo que subió sin fecha. Vamos a ver si nos da información. Y como podemos ver, no nos bajó calidad. La imagen está en esa resolución. Podemos añadir la fecha para que se organice dentro de algo. Añadirla a un álbum o compartirla con el grupo que queramos. Y listo. Tenemos papelera. Tenemos álbums. El que ya hicimos, por ejemplo, para compartir en un grupo. Y el almacenamiento que llevamos. Personalizar dispositivos. Si tienen Echo Show, Fire TV. Bueno, también nos podrán implementar. Aquí pueden descargar la aplicación de escritorio o la de teléfono. Si es que no la encuentran fácilmente. Pero no hay ningún problema por eso. Ahora. Servicio interesante que incluye Amazon Fotos. El solicitar copias impresas. Esto quiere decir que se va a conectar directamente con los servicios de algunos vendedores. Que manejen la impresión de fotos. Y poder, por ejemplo, comprar un álbum de fotografías. A ver, vamos a ponerle. Ah, miren. Desde la aplicación creo que es más fácil. Aquí nos pone un álbum de fotos con tapa dura, rápido y fácil de hacer. A partir de $28,49 dólares. O unas fotos en papel fotográfico de alta calidad, color resistente. Sin a desteñirse, pues. Pide tu foto instantánea favorita. O crea un regalo de recuerdo para un ser querido. Vamos a seleccionar esta. Y como podemos ver. No está disponible. Al parecer también tienen que ponerse en actualización. Pues los vendedores. ¿No? Mira, esto podría ser un servicio interesante. Para quien ande cazando negocios. Decoración de mesas. Decoración de paredes. Impresiones fotográficas. A ver, vamos a ver. De estas. Y aquí. Sí, no están disponibles. Parece ser que es un servicio que todavía no está al 100% implementado. Que simplemente nos están dando la probadita de lo que podría llegar a ser. No dudo que logren a realizarlo. Sinceramente. Es Amazon. Y sobre todo si Google Fotos empieza a dar pie para que la gente se abra a utilizar el servicio de Amazon Fotos. Bueno, podrían darle un poquito más de confianza. Y actualizar los servicios. Por el momento. Sí deja mucho que desear. Tenemos un límite. Hay que aprovechar el servicio. Si estás pagando Amazon. Creo que es la mejor recomendación que te puedo dar. Si estás pagando Amazon. Usa el servicio de Amazon Fotos para guardar las fotos que más te gusten. Ya ven que por lo general. Bueno, en la mayoría de los casos que he visto. Teníamos Google Fotos. Y se subía automáticamente todo lo que tomábamos. Lo que descargábamos de WhatsApp. Las imágenes. Capturas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y se llenaba el almacenamiento a lo bruto. Entonces podemos hacer la selección. Y subirlas a Amazon Fotos. Y tener un servicio más personalizado. No sé si me doy a entender. Pero creo que es la mejor forma en la que podemos utilizar. Al menos por ahora. El servicio de Amazon Fotos. Si se actualiza. Si nos presenta los nuevos servicios. Quizá estaremos dándoles nuevamente otra revisada. O también la que les habíamos puesto en un inicio. De compartir con la familia. Para que descarguen las fotos de un evento. Comenta qué te parece. Saca tus conclusiones. Y si lo utilizas. A ver qué tal te va. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Revisando quizá algún otro servicio, aplicación. O no sé qué más se nos pueda presentar. Igual puedes comentar si hay algo que quieras que revisemos. Hasta la próxima. Es simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!